Bienvenidos sean todos ustedes una vez más aquí en mi canal y como pueden ver en este vídeo les traigo un vídeo de limpieza de mi cocina que miren cómo está así que mis amores quiero darle la bienvenida a todos ustedes gracias por abrir este vídeo y si ustedes les gusta un contenido surtido como este mi canal te invito a que te suscribas y lo compartas con todos tus familiares y amistades y a todos mis nuevos suscriptores gracias un millón por todo su apoyo y por todo su cariño que siempre me dan en cada vídeo ahora mis amores quiero traerle este videíto que como pueden ver mi cocina estaba terriblemente desorganizada y fue porque tuve un día muy pesado ayer y pues yo dije no lo voy a dejar para el día siguiente y aproveché y le trae a todos ustedes pues este vídeo como pueden ver yo mis rutinas siempre son las mismas siempre hago los mismos pasos pues porque yo creo que para mí es más fácil seguir los mismos pasos que hacer un paso hoy hacer un paso mañana como que me pierdo yo misma este pero nada mis amores ahora lo que ven es que tengo un montón de trastes que fregar y eso es lo que me puse a hacer fregarlo todo ya ustedes ven a lo que estoy utilizando ahora son los productos mayor creo que es que se mr mayor creo que que se llaman gracias a dios que aquí están trayendo un poco más de esos productos son los únicos que puedo conseguir aquí que no son tóxicos y no son químicos y que pues yo los puedo usar y son completamente safe para mí y para mi casa y nada yo lo que hago es que como ustedes pueden ver que yo sigo fregando todo lo que hago es que primero fregué la primera parte que había ahí y luego fregué la otra parte que estaba en el lado izquierdo pues porque siento que haciéndolo como lo hice pues es un poquito más fácil para mí quiero decirle a todos ustedes también que mi cocina es uno de los lugares que yo dejo para último siempre porque porque si ustedes ven mis vídeos de limpieza ustedes se darán de cuenta que yo soy una de estas personas que yo empiezo mi limpieza por la sala luego de la sala voy al comedor o viceversa hago el comedor y luego voy a la sala porque son las dos partes de mi casa que más limpias y recogidas se mantienen usualmente lo único que hago y los pasos que hago es que hago lo mismo ustedes saben la rutina mía pero yo siempre trato de mantener la casa recogida ustedes saben que el problema que yo tengo aquí es el polvo por lo tanto sala y comedor lo más que hago es siempre mantener las mesas y todo lo que yo sé que se le pega el polvo más trato de hacerlo cada dos días vamos a ponerlo así cada dos días y pues así sigo mi rutina y así mantengo la casa recogida no soy de estas personas por eso es que en mis vídeos no van a ver que yo dejo mi casa acumularse no me gusta trato de todos los días tan pronto me levanto que es cuando más energía tengo trato de mantener la casa limpia y si no pues mi esposo me ayuda en eso pero mis amores ahora lo que están viendo aquí es que estoy lavando el zinc no sé cómo se le diría donde se lava los platos lo estoy lavando con el producto le eché un poquitito del bel de Mr. Meyer y también ustedes ven la botellita que yo tengo esa botellita lo que tiene adentro es vinagre tiene mitad vinagre y mitad agua y aceite esencial 100% natural de china mis amores son mis dos preferidos son el de china y el de limón usualmente el de lavander lo usaba mucho pero me di de cuenta no sé si ustedes también saben que yo parezco de migraña crónica por lo tanto incluso hasta ese que es completamente natural si lo huelo mucho me da mucho dolor de cabeza y encuentro que el de china y el de limón me han venido bien 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 para mi casa así que eso es lo que estoy utilizando y eso es lo que voy a estar utilizando durante todo el vídeo toda la cocina lo que van a ver que yo estoy utilizando la botellita lo que tiene adentro es eso vinagre mitad de vinagre mitad de agua y gotitas esenciales de aceite 100% puro el que estoy utilizando ahora mis metidos es el de china actualmente el de limón todavía no lo he usado si se darán de cuenta también no en este vídeo no estoy limpiando la estufa porque fue que anoche la limpie al principio a mí me encantaba la estufa me encantaba pero mientras la fui usando me di de cuenta que es un problema para mantener la estufa ustedes no saben es como esté el estilo y la grasa si cae lo que caiga hay que limpiarlo en el instante por eso estoy tratando de que la estufa tan pronto yo termine de cocinar y si cae algo tengo que limpiar así que por eso en este vídeo no me van a ver limpiando la estufa porque pues ya la limpie con anticipación el día antes porque si no mis amores se me mancha y se le quedan unas manchas bien 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 fea que después es bien difícil para sacar un poco de tiempo por eso no le van a ver limpiando la estufa. Con esta maurea a la visita se va a la luz y me van a ver limpiando la Instead la En algunas partes de mi casa como por ejemplo ahora que estoy limpiando el zafacón Ustedes me van a ver con unas toallitas desinfectantes Y también en la nevera como ustedes pueden ver También estoy utilizando las toallitas desinfectantes Y es porque mis amores Algunas partes de la casa me gusta pasarle desinfectante A veces si no uso las toallitas desinfectantes Que ustedes saben que yo las amo Uso un pañito con alcohol y eso es lo que le paso para desinfectar Porque siento que el zafacón y la manga de la nevera Son dos cosas que uno siempre está tocando Y que constantemente la nena a veces con las manitas sucias toca O hasta yo misma mientras estoy cocinando toco Y pues me gusta desinfectarlas bien 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 Como les dije con alcohol o con un pañito desinfectante ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llegó este video mis amores No se olviden que si les gustan videos como este No se olviden de escribirmelo y dejármelo saber a la parte de abajo Les prometo mis amores que estoy haciendo lo imposible Cogiendo fuerzas para traerles contenido a todos ustedes más seguidos Así que si les gusta no se olviden de suscribirse Gracias a todos aquellos que ya se han suscrito a mi canal Y mis amores ahora les voy a presentar el resultado final Recuerden que estoy haciendo la limpieza del minimalismo Así que esto es un proceso que es largo Pero vale la pena mis amores Y los invito a que si no saben lo que es el minimalismo Que busquen información acerca de eso Así que mis amores ya hasta aquí llegó este video Corto pero con mucho amor para todos ustedes Y no se olviden de suscribirse, compartirlo, darle like Y mis amores que Dios me los bendiga Y será hasta un próximo video